Si que te lamentas, si que te quejas, si todos podemos ser felices, pero ese grupo, ¡a tu vida! No quiero contarte para doer, es que ayer la di a la mujer, que tanto vale No quiero contarte para doer, es que ayer la di a la mujer, que tanto vale Porque tuvo que aparecerse, ella, ella, ella o te hará Porque tuvo que aparecerse, ella, 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 ella o te hará Si un día te entregué mi amor, tú lo destruiste, alejate de mi vida, ya no te necesito Si un día te entregué mi amor, tú lo destruiste, alejate de mi vida, ya no te necesito Si un día te entregué mi amor, lo destruiste, alejate de mi vida, tú lo destruiste, alejate de mi vida, ya no te necesito No quiero contarte para doer, es que ayer la di a la mujer, que tanto vale A la mujer, que tanto vale, no quiero contarte para doer, es que ayer la di a la mujer, que tanto vale Porque tuvo que aparecerse, ella, ella, ella o te hará Porque tuvo que aparecerse, ella, ella, ella o te hará Si un día te entregué mi amor, tú lo destruiste, alejate de mi vida, ya no te necesito Si un día te entregué mi amor, tú lo destruiste, alejate de mi vida, ya no te necesito Si un día te entregué mi amor, tú lo destruiste, alejate de mi vida, ya no te necesito Adelida y la maldad, siempre estamos hablando juntos Aquí, a punto en la tierra y a punto Para la señora Anita Fuegan, honor a la segura Vamos cocho Si te vas a separar tú de mí ¿De qué valen las penas llorar? No debe haber despedidas Si te vas llevándote mi vida Te olvidaré, te olvidaré Sé que siento así Dejarme quererte Quisiera arrancarte De mis sentimientos Pero no puedo olvidarte Yo te olvidaré Si te vas a separar tú de mí ¿De qué valen las penas llorar? No debe haber despedidas Si te vas llevándote mi vida Te olvidaré, te olvidaré Sé que siento así Dejarme quererte Quisiera arrancarte De mis sentimientos Pero no puedo olvidarte Pero no puedo olvidarte A tu corazón, mi amigo Podremos alegrarte Hoy día, hoy día, hoy día Estamos los dos Y revivió en mi mente Esa pasión por tu amor Créeme, por mí me te pasaron Tantísimas cosas de amor Y tengo grandes deseos De volverte a ver de nuevo Y de quererte más que antes Y que seas mi dulce amor Y tengo grandes deseos De volverte a ver de nuevo Y de quererte más que antes Y que seas mi dulce amor Hoy día, hoy día Puedes saber si tu cariño es para mí Hoy después Hay tanto tiempo de silencio Entre los dos Y revivir Bellos momentos Que juntos Pasamos los dos Y revivió en mi mente Esa pasión por tu amor Para Washington Lucho, lucho En su cuello Créeme, por mi mente Pasaron Tantísimas cosas de amor Y tengo grandes deseos De volverte a ver de nuevo Y de quererte más que antes Y que seas mi dulce amor Y tengo grandes deseos De volverte a ver de nuevo Y de quererte más que antes Y que seas mi dulce amor Y tengo grandes deseos De volverte a ver de nuevo Y de quererte más que antes Y que seas mi dulce amor Y tengo grandes deseos De volverte a ver de nuevo Y de quererte más que antes Y que seas mi dulce amor Y de quererte más que antes Matarme estoy pensando Y en mis sueños agonizo El pueblo somos Y para el pueblo Juntos para siempre Vamos a traer el tiempo ¡Aleluya! Matarme estoy pensando Y en mis sueños agonizo Matarme estoy pensando Y en mis sueños agonizo Si antes te asisté por un error Ahora ya no Ahora ya no Ya no, ya no, ya no Si antes te asisté por un error Ahora ya no Ahora ya no Ya no, ya no, ya no Matarme estoy pensando Y en mis sueños agonizo Matarme estoy pensando Y en mis sueños agonizo Si antes te asisté por un error Ahora ya no Ahora ya no Ya no, ya no, ya no Si antes te asisté por un error Ahora ya no Ahora ya no, ya no, ya no, ya no Sentimiento Sentimiento, sentimiento Habiendo raro Y la promotora Asunción Un día vendrás a buscarme Ay, 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 ay Si sabes, veniendo y esperando Te estoy loco por ti Un día vendrás a buscarme Ay, 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 ay Cuando recuerdo me pongo a llorar Como un niño Cuando despertando Cuando hay sangre No hay una canta ¡Ey, ay, 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 ay! Quiero ayudarte Música Música Dios y el azul, el verde al sol, así eres, papayos queridos Música Mi corazón se negó a quererte como ayer, a quererte como antes, mi amor Música Mi amor pertenece a otra mujer, ella ya, con ella siento ganas de volver a querer, de volver a soñar Lleno de felicidad, lleno de felicidad Música No sé qué decirte de nuestro amor, ya no puedo continuar más así Mi corazón se negó a quererte como ayer, a quererte como antes, mi amor Música Mi amor pertenece a otra mujer, ella ya, con ella siento ganas de volver a querer, de volver a soñar Lleno de felicidad, lleno de felicidad Música Mi amor pertenece a otra mujer, ella ya, con ella siento ganas de volver a querer, de volver a soñar Lleno de felicidad, lleno de felicidad, lleno de felicidad Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.